Las convulsiones febriles son una respuesta del cerebro ante la existencia de fiebre y se producen en niños sanos entre los 6 meses y 5 años de edad. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS Santa Mónica. 5 años al servicio a la población sonsoneña. Teléfono 869-2086. Celular 312-833-6782. Carrera 8, número 741. Las convulsiones son movimientos bruscos, breves y repentinos de los músculos que no se pueden controlar. Cuando estas convulsiones son provocadas por la fiebre, se denominan convulsiones febriles. Generalmente en la fiebre, en los niños no presentan ningún tipo de procesos importantes, pero hay niños que tienen, por así decirlo, algo que llamamos nosotros un umbral bajito para desarrollar episodios de convulsiones, que son movimientos que pueden ser tónico, tónico-clónico o de diferentes causas, que en los niños generalmente son simples cuando ocurren menos de 5 minutos y no están acompañados de ningún deterioro neurológico. Hay niños que generalmente pueden presentar convulsiones febriles con fiebres bajitas, como nosotros llamamos. Fiebre bajita puede ser, incluso hay niños que con 37.5, 38 grados centígrados pueden presentar convulsiones, que no es lo usual. Generalmente otros niños necesitan presentar fiebres más altas, tener temperaturas de 39, 40, 41. Por esto que en estos niños lo más importante es controlar la fiebre. Este tipo de situación es muy angustiante para los padres o cuidadores, por eso es importante saber qué se debe hacer en caso de crisis. Generalmente en los niños en la casa, los papás lo que pueden hacer es manejo de la fiebre. El manejo de la fiebre lo deben iniciar primeramente con medidas antitérmicas, como colocar pañitos en el cuerpecito para bajar la fiebre, administrar cetaminofén, según si ya tienen dosis, según el peso, para aquellos papás que ya han consultado con pediatras, con el médico, en los cuales ya saben cuál es la dosis. En caso contrario, cuando no se puede manejar la fiebre, lo mejor es ir a la urgencia o a algún consultorio para manejo de la fiebre, para evitar que se llegue a presentar este tipo de convulsiones. En algunos casos los niños están confundidos o somnolientos luego de una convulsión y necesitan dormir un rato. Las convulsiones fiebre las tenemos que considerar realmente menores de 5 años. Ya cuando tú consideras ya en niños mayores de 5 años, ya hay que averiguar otras causas de convulsiones que no sean febriles, que están asociadas a fiebre, pero son convulsiones febriles que se llaman plus. Entonces, en los cuales hay que hacer el estudio, mirar qué cosas pueden estar originando esta fiebre. Así, cuando se producen niños menores de un año, también tenemos que averiguar a ver qué otros fenómenos o qué otras patologías pueden estar originando este tipo de convulsiones, porque no es lo usual. Las convulsiones febriles, en teoría, no producen ningún tipo de déficit neurológico. En teoría, cuando son febriles. Entonces, pero todo niño con fiebre debe ser manejado. ¿Por qué? Porque las causas, aquí estamos hablando de convulsiones febriles, pero un niño que tiene fiebre puede estar originando otro tipo de enfermedad, vaya a presentarse un tipo de meningitis o cualquier problema. Entonces, hay que siempre identificar por qué se está presentando la fiebre y si la fiebre definitivamente es que está provocando las convulsiones y no otro tipo de infecciones que puedan producir también convulsiones en los niños. Las convulsiones febriles tienen un fuerte componente genético. Frecuentemente, los padres de un niño que tienen convulsiones febriles también las han sufrido y sus hermanos también tienen mayores probabilidades de padecerlas.